Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular, perdóneme usted, pero les quería platicar que bueno, ayer me encontré en los pasillos de Azteca al querido Apio, que él está ahorita formando parte de este proyecto que se llama Todos Quieren Fama y la verdad es que fui porque no sé si ustedes vieron las historias de Federica, Ana Juelito, pues que estaba en el hospital y ya luego finalmente compartió que bueno, tiene un problema en el esófago y digamos, esófago de Bart se llama lo que ella tiene, que es literalmente una herida y le genera mucho reflujo y esto es el punto que genera el cáncer del estómago. Entonces ella evidentemente tenía que ir a hacer una rutina y se checa y le dice al doctor te quedas porque te quedas y finalmente se tuvo que quedar. Entonces yo iba a preguntarle a Apio por la salud de su hermana y me sale con que pues él también está enfermo, tiene un catete hermanos. ¿Cómo crees? ¿Pero por qué? ¿Es una consecuencia del COVID? Digamos que sí, pero ya era un problema que ya venía arrastrando. Él aquí nos platica justamente esta noticia que él no quería hacerla pública, pero le agradezco su confianza que finalmente me lo compartió y esto fue lo que nos dijo ayer el querido Apio, que de verdad es un chavo bien trabajador, bien talentoso y a mí me cae muy bien, muy, muy bien. Escuchemos lo que nos compartió. Entré con Cabá, con la televisión, con todo, porque pues sí, estamos como que todos viendo a ver qué va a pasar, ¿no? Y, pero bueno, sin duda cuidándome, este, cuidándome de salud. Después del COVID tuve otros problemitas de salud, pero pues ya, la verdad es que ni para qué quise chismear. Dije, no, mejor ya espero, me cuido. Este, ya no pude salir de vacación a ningún lado, estuve encerrado en mi casa. Pero, pero bueno, pues es lo que me tocó ahorita vivir y lo estoy viviendo con brazos abiertos y fluir y cuidándome y amando y con la salud a todo. ¿Qué fue lo que te pasó que no nos compartiste? Pues tuve piedras de riñón, o sea, el, mucho del COVID tiene secuelas y muchas de estas secuelas son cosas que de pronto tú las tenías dormidas o algún padecimiento. Y entonces son como parte de tus secuelas. Entonces yo hace nueve años hacía piedras de riñón y este, y, y me regresaron y también tuve que ir al hospital y también, y tuve muchos, muchos problemillas ahí. Pero, pues la verdad es que, y de hecho traigo un catéter ahorita conmigo, este, dentro de mi ser. Sí, ya sé, pero otra vez, ¿no? Como que no lo quise hacer como público porque, pues quería hacer como decir, ya, esto es algo muy mío. Y debo de cuidarme y amarme y apapacharme en esta situación y que todo salga bien, ¿no? Pero, pero, pues sí, todavía ando con, con ciertos problemillas, pero, pero bien. Oye, esto del catéter, ¿en qué te beneficia en tu estado de salud? Lo que pasa es que me retiraron, expulsé una piedra en el hospital y luego me retiraron nueve piedras. Entonces, pues es un catéter que va del riñón a la vejiga, es un tubito y ese lo que hace es uno purificar y limpiar toda la arena que se pueda quedar y como, este, y dejar como un poco amplio el, el, la, el ureter para que entonces, pues pueda yo, como que se pueda recuperar porque sangras luego cuando, cuando tienes piedras y eso. Entonces, pues es como de un, tener un cuidado por un tiempo. Apio. Esto fue lo que vivió el apio. Como dato, les platico que, bueno, se sometió a una cirugía, le sacaron ocho piedras y una él expulsó, pero al ver que los dolores eran muy fuertes, dijeron, no, pues vamos a operarte. Lo operaron, él ya está bien y, de hecho, debajo de la playera traía el catéter colocado y, y me dijo, mira, siéntelo. Y lo sentí y, y es una manguerita muy delgadita, pero, este, pues ojalá que se me recupere al mil porque, pues la familia Quijano la ha pasado muy mal, los hermanos Quijano, ¿no? Federica con esta operación del, del esófago justamente y ahora el apio con esta de, de las piedras, pues pobre. Aparte las piedras duelen muchísimo. Ay, no sé, hermana. O sea, bueno. La sangre de Cristo tiene poder. Bueno, si las arenillas duelen, o sea, que te, que te quieres matar y, claro, o sea, dices que es este dolor tan horrible porque es como una odetritis continua, él no quiere ir al baño y haces poquito y te arde muchísimo y no sabes qué pasa y luego sangras y es horrible y me imagino nueve piedras, ocho piedras, no, 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 no. Yo me acuerdo que alguna vez algún familiar tuvo y me platicó que a la hora de hacer pipí, en el caso de los hombres, es más doloroso, me explicaba un doctor, porque, pues, ahora sí que en, en tu pipí, pues, sale, ¿no? La piedra, pero cuando son piedras muy grandes y las expulsas. No pueden salir. Dicen que son unas cosas, bueno, el agua de chaya, ahora sí, yo en Remedio Casario, yo en Pati Navidad, es buenísimo para eso, porque... Arándanos también, pero sí ayudan, a eso sí ayudan. El agua, te lo juro que sí, la chaya es muy buena, también recuerdo que tomaban, este, la sábila, hacían un agua como de sábila, según con este remedio, desconozco si funciona o no, porque no me ha dado, pero... Igual, o sea, llévalo con tu tratamiento. Exactamente, como un plan acompañado de tanto, exacto, pero, pues, el agua ya está bien. Y mientras más tomes agua, más ayudas a deshacer las piedras y las arenillas. Las piedras deben ser más difíciles, porque las arenillas duelen muchísimo, no me imagino, las piedras. Dicen que... O sea, ay no, qué dolor. Ya ven que tenemos este amigo de César de Monterrey que nos escribe todos los días y que nos escucha todos los días y que es el que se comió al primo, ¿se acuerdan? Que nos compartió en las confesiones. Bueno, él dice que vivió eso y eran sangrados, o sea, ay no. Sí, duele muchísimo, duele muchísimo. Oye, pero ¿sabes qué? También quiero decirte quién la anda pasando ahorita bien mal. ¿Quién? Mi buen Dolly. Ay, supe que iba a ser mamá, ¿no? Sí, porque fíjate que estaba embarazada y una niña le dijo, Hannah, así dijo que le iba a poner Hannah. Y entonces entró a labor de parto y pues que se llevó casi todo el día en labor de parto y estaba batallando mucho para parir. Porque ya en Estados Unidos, para que te hagan una cesárea es la última de 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 la situación. Quiero que sepan que el país número uno de cesáreas, pues somos nosotros, que nosotros la medicina privada nos deja elegir y que evidentemente, pues somos muy criticados por eso. Pero bueno, el punto es que en Estados Unidos no te dejan hacer eso. En Estados Unidos tú tienes que parir por las vías naturales apenas que algo sea muy complicado, entonces ya te hacen cesárea. ¿Eso no lo sabía, hermana? Pues quiero que sepas que se complicó bastante su parte y tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia. Y sacaron a la bebita y todo, pero la bebita trae un problema de neumonía química, o sea, trae problemas de respiración, porque al parecer respiró meconio. Que es meconio, todos los desechos de un bebito dentro del útero, que desgraciadamente el bebito, digamos que se meten a su sistema. O sea, normalmente el sistema, o sea, los fetos hacen trabajo como si hicieran pipí o pipo. El ensayo de su cuerpo es con el meconio y con el líquido amniótico, que se tragan y entonces lo hacen como pipí. Pero todos esos desechos, el cuerpo, o sea, el cuerpo de la mamá los separa y el bebé siempre tiene líquido amniótico nuevo y entonces aspirar meconio o que tenga introducción de meconio en el cuerpo, eso le produce una neumonía química y que están cuidados intensivos la bebita de Wendoling. Entonces, yo la verdad ahorita me puse a leer un poco sobre el tema, yo sabía que aspirarme con yo era malo, solo cuando dijo neumonía, me llamó mucho la atención y me fui a documentar ahorita. Y pues bueno, deseándole a Wendoling que todo salga muy bien, a estar asustadito. Ana, pero los bebés, con esto me imagino que se les puede limpiar. Sí los limpian. Ok, o sea, es como... O sea, salen y los limpian. Como si aspiraran eso, ¿no? Quiero suponer. Pero tienen que ver hasta dónde está incrustado, porque puede estar incrustado hasta en las cuerdas vocales del bebé. O sea, te estoy hablando de que se puede meter en todos lados. Si me explico, entonces en el estómago, en las cuerdas vocales, o sea, entonces tienen que ver en todas las caídas o en todas las partes del cuerpo de manera interna en la que la bebita tenga residuos de meconio, porque eso evidentemente le está produciendo una neumonía química. O sea, así se llama, que significa que batalla para respirar, obviamente, y está en cuidados intensivos la bebita con respirador y oxígeno humedecido, que es el que le ponen a los bebitos. Y obviamente las siguientes 48 horas para esa bebita son críticas, y Wendoling, por supuesto, pues está confiada, pero yo la noto muy triste, porque ella misma lo compartió en un video. Pero entonces es una responsabilidad del médico, o sea, fue un error del médico. Pues mira, esos casos se dan, o sea, no son subnormales, o sea, es parte de, pero sí son embarazos muy avanzados, o sea, normalmente cuando el feto está muy maduro, entonces ya están en las 41 a 42 semanas. No que no pase antes, pero normalmente pasa cuando se están pasando de tueste los bebés, y entonces yo creo que Wendoling, o sea, su bebita, igual le hicieron una inducción de parto, porque, pues porque dice que el parto fue muy complicado, entonces igual le hicieron una inducción porque ella se estaba queriendo pasar de tueste, y cuando un bebito se pasa de las semanas, se muere dentro de la mamá. Ay no, qué miedo. O sea, es muy tremendo. Bueno, pues vamos a una pausa, triste esta información, en nuestra mejor vibra, perdón, para Wendoling y su pequeña. Pausa y regresamos aquí en Fórmula Espectacular, voy a la tiendita, rápido. Bueno, pues seguimos en Fórmula Espectacular, mientras Gabo regresa. No, yo ya estoy aquí, es que yo no entré porque iba a entrar la madre flor, Jueles. Aquí estoy también, aquí estoy. Estate al pendiente, Jueles, es que este nos quiere quitar la silla, jefa. No, 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 no. Deja que se explaye también mi puesto. Mujer empoderada, ¿qué te está pasando, Farily? Deja que se explique mi Juelito. No les hagas caso, Juelito. Tú entraste a salvar el barco, entraste a salvar el barco. Juel entró a salvar... Somos unas afanosas que buscamos protagonismo, pero si entra Juel, llegó a salvarnos, el salvador. Sí, él nos quita la corona, hermana. Oye, ¿en qué se quedaron, mi Gabo? ¿En qué chisme sabroso están? En el apio, terminamos de hablar del apio y luego Anita habló, mira Anita, te dije, Anita, por primera vez en tu vida, de Wendolí, que la está pasando mal, jefa, por su bebé. Ay, sí, ¿verdad? Que fue un parto muy grande, pero ya no tuvo, porque fueron muchas horas. Sí la tuvo, después de 28 horas de intentar parirla, la metieron en una cesárea de emergencia, salió la bebita y tiene una neumonía química por ingesta de meconio y entonces está en cuidados intensivos y pues ahorita es decisivo este momento para la bebita de Wendolí. Válgame Dios, pues vamos a orar, ¿no? Sí, de hecho ella está pidiendo a la comunidad que la sigue, que manden muy buenas vibras, que mucha oración, dice que ella está confiada y pues bueno, intentando sobreponerse de la cesárea, que supongo que después de 28 horas de parto, una operación, bueno, es horrible. Sí, yo me acuerdo que con Michelle, mi hija, yo hice cuatro horas de inducción de parto y que yo estaba planeado y de ahí me fui a cesárea y sentí que me apachurró un tractor, o sea, no me imagino Wendolí cómo se ha de sentir y aparte pues el desánimo de su bebita en cuidados intensivos, ¿verdad? Claro, claro. Todo va a salir bien, hay que ser positivos en este inicio de año y mandarles muy, muy buena vibra. Pero bueno, oye, Joelito, ya no sé si ayer nos contaste todo lo que pasó con el programa hoy, ¿te acuerdas que vendiste que todos los cambios del programa? Pero yo ya no entendí qué pasó con el burro, ¿alguien me puede explicar? Ah, bueno, lo que pasa es que en esta semana de regreso, ¿verdad? Pues el burro no ha aparecido. El lunes presentaron a Arat de la Torre, que estaba viendo en los mensajes que envía el público al programa que, pues la verdad es que Arat no goza de la mejor aceptación por parte del público. A mucha gente le parece que tiene muy poca simpatía, otras personas piden que a un conductor más joven, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a esto le sumamos la llegada de un personaje que es una especie de moped, ¿no? Se llama Chenchi y es una perrita, ¿no? Y es una perrita en todos los sentidos, ¿no? Es como una figura muy combativa que pusieron ahí para debatir, para acompañar a los conductores, ¿verdad? Está colocada en la terracita de la casa. Ahí la colocaron. A este personaje le da vida, Manuna, ¿no? Este famoso personaje de la comunidad. Y, pues, tampoco ha gozado de la mejor aceptación porque efectivamente es, yo diría que se pasa de combativa. De pronto sí cae como gordita, ¿no? Me pasó el lunes que cuando aparecía este personaje, yo la verdad es que le cambiaba de canal o mejor le pagaba la tele. Se ve que a los conductores en ese primer programa como que les incomodó un poquitito, como que no estaban totalmente familiarizados con la actitud de este personaje. Es normal, pues, es un personaje nuevo. He visto que con los días como que se ha ido equilibrando un poco en cuanto a sus comentarios, en cuanto a actitud. Sí, efectivamente sigue siendo un personaje combativo, pero ya está un poco más medido, ¿no? Esto a su vez, fíjate y fíjense, compañeros, que yo siento que efectivamente este cambio en el programa empieza de alguna manera a sentirse en la audiencia. Porque si bien el martes, y ayer lo comentábamos aquí, Flor, pues ha tenido, tuvo una audiencia importante de más de un millón de espectadores, el miércoles ya tuvo una audiencia menor. Pero lo que sí he notado es que en sus minuto a minuto están mucho más inestables a lo largo de esta semana, ¿no? Efectivamente, nada está dicho. Es una semana todavía atípica en cuanto a audiencias, como que la gente apenas está regresando a los hábitos, Flor. Pero sí noto cierto descontento por parte de la gente y del público del programa hoy. Ojalá que el público de Fórmula Espectacular, con el hashtag abriendo la conversación, pues opine. La verdad es que yo, no sé si ustedes ya han visto el peluchito este de la chenchi, pero sí me parece muy accidente. Yo te voy a preguntar, Benito, ¿qué comentario te hace? No me respondiste lo del burro. ¿Regresa o no regresa el burro? Yo te lo respondo. Claro. A ver, adelante, Gabo. A mí, mi hermanastra de luz, Alex Caffey, me dijo que no, que no regresa, que Andrea le dio las gracias por participar. De hecho, lo publicó en su columna. Y fíjate que gente que trabaja en ese matutino me compartió, pues que... Acuérdense que Andrea Doria había declarado de que ella iba a dar las gracias a quienes no dan audiencia. Y al parecer en un focus group, el señor este, el burrito, pues no daba tantos puntos y optaron por decirle muchas gracias por participar. Lo que pasa es que Andrea Rodríguez le dio una entrevista a nuestro compañero Antonio Silva y ahí le declaraba que el burro no está afuera, que él va a regresar. No le dio tiempos, ¿verdad? Pero sí le dijo que el burro regresa. Ok, entonces probablemente esté fuera por alguna otra circunstancia más allá de Andrea. O sea, les voy a decir por qué. La verdad, la verdad. Lo voy a decir aquí en la radio. El burro Van Ranking desde hace muchos años tiene un lugar seguro en el matutino hoy. Porque él está muy bien conectado en Televisa. O sea, realmente, así como que le voy a dar las gracias porque no da rating. O sea, no es tan fácil decírselo al burro Van Ranking porque ustedes saben que es uno de los mejores amigos de Milito. Y de varios productores acá, o sea, siempre lo mantienen porque obviamente él está muy bien relacionado. Pero también sabe hacer su chamba, sabe hacer las entrevistas, está muy bien conectado. Los artistas le dicen que sí. O sea, yo no lo veo como un mal elemento. Pero honestamente no creo que dé menos rating que otros que están también en el programa. Porque ya ni siquiera estamos en la época de la televisión donde el rating son las personas. El rating son los contenidos. Esa es la realidad. Y el burro siempre hacía buenas entrevistas con buenos personajes. Entonces, muy probablemente no se trate de que das o no das rating, Joel. Sí, a mí me pareció incluso demasiado rara esta desaparición del programa. Yo no sé, supongo que también tiene algo que ver. Supongo que en una de esas pudo ser por propia decisión del burro Van Ranking. Me parece que Jorge ha sido un hombre que ha ido trabajando el perfil de su figura pública poco a poco con los años. Y de ese burro que vimos hace 25 años y hace 20 con sus extravagancias y con sus rebeldías. Bueno, pues la par de su edad también, ¿no? Y pues lleva ya 7 años en el programa hoy. La gente lo quiere. Una buena parte del público sí se ha manifestado a favor de que regrese. Lo piden de regreso. Han manifestado que lo extrañan. Entonces, no me extrañaría que a lo mejor Andrea Rodríguez, la productora, en un primer momento sí hubiera decidido que ya no estuviera en el programa. Pero no le permitió. Y la reacción del público. No, y además ante la reacción del público, porque eso es un hecho de que la gente sí quiere que regrese. Lo puedes ver en redes sociales. Bueno, no me extrañaría que haya reparado, ¿eh? Al principio cuando él entró, acuérdense que como que no gustaba, ¿no? Poco a poco, como bien lo dijiste tú, empezó trabajando, trabajando y él se quedó. Ahora, Ara de la Torre, a mí se me hace de los conductores más cool de Televisa. A mí me gusta mucho Ara de la Torre. Se me hace un cuate muy talentoso. Es muy guapo, la verdad. Es un hombre cuarentón muy guapo. Y el chavo tiene muchas tablas, ¿eh? Él ya había trabajado con Galilea cuando hicieron un programa en la tarde, algo que de la papa, algo así. Que era patrocinado por una marca de refrescos y gustó, no recuerdo que fue exitoso el programa, pero ya habían trabajado juntos, ¿no? Es lo que yo te iba a comentar es eso. Mira, a mí me encanta Ara, me parece, o sea, a mí él me parece un artista muy completo. Y le digo artista porque es actor, o sea, también, que a la gente no se le olvide que Ara es actor. Pero siento que en la conducción nunca he tenido un proyecto que lo haya colocado como un conductor querido por el público, o sea, tan querido por el público o tan aclamado por el público. O sea, que el público lo quiera ver conduciendo. O sea, siento que les gusta más actuando. Esa es mi apreciación. No por eso estoy diciendo que sea malo. Siento que es una cuestión de que la gente no... No es tan feliz viéndolo conducir como viéndolo actuar. Ahora, yo les tengo un chisme del programa hoy, a ver si mi madre flor no me jala las orejas. A ver, piénsalo, piénsalo. No creo, no creo, lo voy a contar de una manera bien bonita, bien bonita. Resulta ser, y resalta ser, que con el aniversario de Juan Gabriel, pues, todas las televisadoras empezaron a buscar a Joaquín Muñoz. Imagen Televisión, Suelta la Sopa, Univisión, Azteca, ¿no? Este, hasta el programa de Javier Seriani y la señorita esta... Elisa Brista. La famosa Lastina, Lastina y el otro. Pues resulta ser que Joaquín Muñoz, yo les voy a platicar esta anécdota porque yo me estaba encargando de tener una entrevista en vivo con Joaquín Muñoz para el programa Venga a la Alegría, donde Flor y yo formamos parte. Y Joaquín me dijo, sí, cuenta con ello el día de antier. Este, luego me marca y me dice, oye Gabo, es que sabes que la gente de hoy me está pidiendo que yo no dé entrevistas porque, pues, dicen que es como ser desleal, me explico. O sea, ellos me han apoyado mucho, Magda me ha apoyado mucho y no me permiten ni aceptar la entrevista ni de imagen ni la tuya. Y yo, por... Y me dice, pues porque me están diciendo que si yo les dejo a dar la entrevista a ustedes, me van a bloquear y me van a vetar. Y yo, ok, pues, pues ni hablar, pero bueno, ahí no termina la historia y ahorita se las termino. Espera, 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 déjala ahí, vamos a una pausa y nos sigues contando, ¿va? Perfecto. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, así que síguenos contando de este chisme, Joaquín Muñoz, Gabo. Entonces resulta ser que la gente del programa hoy se comunica con Joaquín y le dicen, oye, nos enteramos que al parecer vas a tener varias entrevistas, pero te pedimos que no vayas a dar la entrevista ni a imagen por Sale el Sol ni a Venga la Alegría. Y que le dijo, ¿pero por qué? No, pues, ¿por qué no? Bueno, entonces al señor Joaquín Muñoz se le ocurre, pues, digamos que, pues, como un poco preocupado y apenado, me escribe muy temprano al día siguiente, teníamos pactado la entrevista a las 10 de la mañana, esa era la realidad, para entrar al bloque de las 10.10 al aire en Venga la Alegría, y me escribe a las 8 y me dice, Gabriel, fíjate que, pues, me apena, pero la realidad es esto. Miren, les voy a leer el mensaje textual para que no digan hashtag Gabo miente, Gabo no miente. Entonces resulta ser que, pues, me puso, sobrino, porque yo le digo tío y yo soy su sobrino. Sobrino, disculpa que no pueda darle entrevista, habla tú con la producción y diles que tengo problemas familiares, tú sabes que te estimo mucho, mi Gabo. Pero la realidad fue, pues, que la gente del programa hoy lo, pues, sí, lo presionó en el sentido de que no puede dar entrevistas porque consideran que Joaquín Muñoz es su estrella exclusivo y con el chantaje de que se aparecía en Venga la Alegría y en Sale el Sol, en ese momento al señor lo iban a vetar del matutino de Televisa. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Pues que, la neta, no deberían de jugar sucio, ¿no? Más bien, pues, que haga la mejor entrevista que la tenga que hacer. No, y además en estos tiempos, ayer como que comenté algo, ¿verdad, Joel? No di tantos detalles como les estás dando tú. Yo te voy a decir una cosa, Gabo, a mí hasta me hicieron un favor, honestamente, y tú lo sabes. Ay, no, yo amo a mi tío Joaquín. Te voy a explicar una cosa. Don Joaquín Muñoz para mí vive una fantasía. Es una fantasía que al público le gusta, es una fantasía que da audiencia, esa es una realidad. Entonces, a la gente le gusta oír las locuras que dice Don Joaquín, pero yo, obviamente, como periodista, no coincido en absoluto con lo que él dice. Y cuando a mí me dijeron, no, a ver, enlace, yo lo celebré, porque, pues, finalmente tengo otro estilo para decir y hacer las cosas. Lo que me parece ridículo y absurdo es que la gente de producción del programa hoy haga algo así, ¿no? Porque, en primera, Don Joaquín no es una celebridad de la farándula. En segunda, no es o estrella, no le pertenece a nadie. Y en tercera, bueno, pues, yo creo que a Don Joaquín le interesa más salir en el programa hoy por alguna razón y por eso decide algo así. Pero, digo, yo me peleo por Vicente Fernández, me peleo por Armando Mantenero, me peleo por Juan Gabriel. A lo mejor te peleas por Iván Aguilera. Y por Carmen Campuzano también, Flor Rubio, ¿eh? A lo mejor te peleas por Iván Aguilera. Pero sí, esto que cuenta Gabo y que ayer adelantabas tú, pues, nos habla de cómo están las cosas actualmente en los medios de comunicación. Yo en la vida me hubiera imaginado que una producción se iba a defender tanto a una figura como Joaquín Muñoz. Y eso también nos habla, pues, de ese afán de protagonismo que Joaquín Muñoz tiene y mantiene desde hace mucho. Pero a ver, Juanito, aquí no es fan de protagonismo. Aquí se habla... Afán de protagonismo, claro que sí. No, 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 te voy a decir por qué no. A ver, ¿por qué? Ojo. No, 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 a ver, hermanos. Las cosas serias. Que a ti no te caiga bien Joaquín Muñoz no es como para tirarme cada vez que puedas. Un escupitazo que se pueda, no. A mí me cae muy bien, ¿eh? Porque a ver, voy a decirles una cosa. Aquí se habla de una inseguridad de parte de una producción, de parte de un reportero mediocre, porque es un reportero mediocre para mí, que sabe jugar sucio y que le choca que esta persona que está enfrente de un micrófono que se llama Gabriel tenga la oportunidad de platicar con Joaquín Muñoz. Entonces, este es un rollo muy triste y de muy mal gusto. A ver. Perdón que te lo diga, Gabo, pero le prohibió, o sea, le digo que tampoco. Oye, lo chantajeó, esa es la realidad. ¿Pero por qué contra ti, Gabo? Contra mí, no lo sé, luego les platico eso, porque no le vamos a hablar. Oigan, nada más una cosa, no mencione ni su nombre, ¿eh? No, jamás en la vida. Ni siquiera, ¿eh? Jamás en la vida, primero me cortó el testículo. No vale la pena. Yo creo que te digo, con ese mismo coraje hubieran salido a pelear una cobertura a Armando Manzanero, ¿no? O sea, honestamente. Ya, no pasa nada. Tener a Joaquín o no tener a Joaquín no pasa absolutamente nada. Es color, Joaquín. Sí. Joaquín es color, no es nota, o sea, es como de relleno. Si no tienes luego mucho de qué hablar, pues sacas una locura de Joaquín Muñoz con todo respeto. Mira, vamos a acabar pronto. Es rating muy fácil, ¿no? O sea, cuando quieres que haya rating, pues llámala a Joaquín Muñoz. Y ¿sabes qué, Flor? No lo había dicho, pero lo voy a decir. No lo digas, no lo digas. No, no es malo, no es malo, no es malo, te lo juro que no. No lo digas, por favor. Ay, qué feo. Perdóname, pero ¿qué fumaste y qué clase de ser humano eres? No, pero además... Bueno, pero el señor Joaquín tampoco es un niño. No, no, no. Pero es como lo atacas, Joelito, pero es jugar justamente con esa psicología de... A ver, o sea, si tú le das la entrevista a este personaje... Yo no lo estoy atacando, no, no, a lo que vos. Si ha habido alguien que respeta a Joaquín Muñoz, a pesar de sus locuras, he sido yo, perdón. A ver, pero ¿cuál para Joaquín? Si vive Juan Gabriel, pues también se topa Magda Rodríguez en su realidad virtual. Pero además, una cosa importantísima, nadie le puso una pistola a don Joaquín para que no nos diera el enlace. Él lo decidió por mérito propio, ¿eh? O sea, este reportero del que hablas o la producción no le puso una pistola. Lo amenazó con bloquearlo, que es diferente. Pero él pudo haber tomado otra decisión. Y algo importantísimo, ¿eh? En los días de vida de Magda, que ella era una mujer de una sola pieza, ella jamás dio la indicación de que Joaquín Muñoz era exclusivo del programa hoy. Lo teníamos todos. Claro. O sea, Magda sabía competir honestamente. Magda competía honestamente. Esto es una competencia barata de amenazar a la gente. Magda no hacía eso. También es así que durante mucho tiempo todos los programas teníamos a Joaquín Muñoz. Pero no pasa nada, ¿eh? Insisto, a mí me da esta risa y a mí hasta me hicieron un favor de no tener a Joaquín Muñoz. Yo dije, gracias Dios, gracias Dios que no puede dar a Joaquín. Es que cualquier cosa que quieras decir, Flor, cualquier cosa que quieras decir, pones a Joaquín Muñoz y pues luego la gente te va a decir, ay, ¿qué? Pues tú pones a Joaquín Muñoz a decir que Juan Gabriel está vivo. Ahora, nosotros veníamos, nosotros teníamos la justificación, entre comillas, de que veníamos de una nota que consiguió Gabo de Cepillín, ¿verdad Gabo? Sí. Donde Cepillín dice lo mismo, que Juan Gabriel está vivo. Y entonces, bueno, nosotros no íbamos a ligar con don Joaquín en ese mismo sentido, ¿no? Porque teníamos a Cepillín que apoyaba a don Joaquín. Pero bueno, si no lo tuvimos, no pasa absolutamente nada. Pero Cepillín, Joel, está en las mismas. Yo no sé si Gabriel los hechiza y les hace declarar esto. Sí, yo creo que sí. Oye, no. No, pero mira, el tema de Cepillín es un poco diferente porque él habla de las irregularidades que existieron de acuerdo a la cremación del cuerpo del divo de Juárez. Es lo que él dice. A mí, yo honestamente, no me creo el cuento de que se murió un día y al ratito ya lo habían incinerado y al ratito ya lo habían exportado a la Ciudad de México. La gente que conoce las leyes de Estados Unidos sabe que se lleva un proceso justamente para que un cuerpo pueda ser cremado y pueda ser literalmente enviado, ¿no? Como fue aquí a la Ciudad de México a Bellas Artes. Es lo que dice Cepillín. Por eso él dice, para mí, que si comió su pastel. Si se comió su pastel, fue lo que dijo. Oigan, y ya por último, Marisol González sigue, ¿no? Ah, que ella continúa y que regresa la próxima semana. A ver, otra vez, no los entendí. Está infectada de COVID. Ella, por eso es que no está asistiendo porque tenía algunas síntomas y le hicieron algunas pruebas. Y entonces, al parecer, pues creo que salió positiva y la producción le dijo, gracias, quédate en casa, recupérate y luego vienes a chismear aquí. Que, de hecho, que tú digas que sume mucho la comadre, pues no. Nada más se la pasa posando los ojazos preciosos que tiene. Hermosa. Preciosos, ¿eh? Que ella sí mata gallinas y se echa la sangre de arriba abajo. Ella sí es muy de esas. Se los juro, a una amiga le hizo. Amiga que conoce a Flor y que se lo puede contar esta amiga personal de Flor Rubio también, que no lo sabe seguramente. Ay, ¿cómo, Flor? Tus amigas matan gallinas y se echan la sangre. No, a ella la quería hechizar, la Marisol González. Ay, ese chisme no me lo sé, Gabo, me lo quieres recortar acá en corto. En el chat de Fórmula, ahorita les pongo el nombre de la víctima, más bien por mí. Qué fuerza. Ya se los puse. A ver, a ver, vamos a ver. Y todos revisando el celular. Le tenemos el celular. Ay, ya vi. Ay. Jesús. Jesús. A esta comadre. El nombre, el nombre. A esta comadre la quería hechizar la Marisol González. O sea, que... Y le hizo el trabajo de gallina. Pero es una falta de respeto con nuestro público. Son chistes locales. Así que... De hecho. Cámbienlo por algo más... Ay, bueno, a Liz López. Ya lo dije, a Liz López. Ay, no, tampoco se... A Marisol González le quiso hacer la brujería, ya. De verdad. Pero bueno... Vamos a la pausa y regresamos a la recta final, por favor. Por lo que pasa. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Es la recta final. Díganme. Tengo un chismecito de última hora, de verdad, que ahorita nos estaban escuchando respecto a lo que preguntabas del Burro Van Ranking en hoy. Y, bueno, pues, nos comentan que, efectivamente, el Burro Van Ranking va a regresar al programa, pero que solamente será para presentar entrevistas. No, no, no. Él va a seguir con sus entrevistas, que son muy exitosas, que la gente las ha aceptado muy bien. Ya lo vamos a ver en próximos días, pero nada más. Ya no será como un conductor fijo, ni nada por el estilo. ¿Por qué no lo entrevistas, Joelito? Lo vamos a buscar, por supuesto. Estos días lo buscamos para tenerlo. ¿Y sabes qué nos surge? La entrevista con Andrea. Hay que entrevistar a Andrea y que ella nos diga exactamente la verdad, ¿no? O sea, nadie mejor que ella. Pero una cosa sí te garantizo. El Burro Van Ranking tiene una posición privilegiada en Televisa. Y si va a regresar con sus entrevistas es porque él así lo quiere, no porque Andrea lo haya decidido. O sea, Andrea sabe muy bien cuál es la posición del Burro en Televisa, como lo han sabido otros productores. Entonces, el Burro acaba de tener un bebé. No sé si el Burro vaya a hacer alguna serie. No sé, por eso te digo, entrevístalo quién mejor que él para que nos diga exactamente cuál es su postura. Porque además les digo otra cosa, Aras de la Torre no cubre el perfil del Burro Van Ranking. No. Son perfiles totalmente, son perfiles distintos. Entonces, yo creo que más bien Aras de la Torre va ahí por el perfil que tiene y de alguna manera comparte un poco con Raúl Araiza, ¿no? Como actor, la edad y demás. Entonces, entrevístalo y mejor. Y nos quitamos de especulaciones, ¿no crees, Puelito? Claro, de acuerdo, de acuerdo. Y también comentarles que ayer se me quedó pendiente esta información sobre quererlo todo, que hemos hablado a inicios de semana hablábamos de un posible foco de contagio en los días finales del año, ¿no? Bueno, lo que me dice la producción es que sí, en la telenovela hubo algunos contagios, especialmente de personal de producción, pero digamos que el apogeo del COVID en estas personas se dio cuando ya estaban de vacaciones, cuando esa parte de la producción ya estaba de vacaciones. O sea, sí, lo sufrieron, pero fue cada uno por su cuenta, cada uno por su lado, ¿no? De tal manera que esta semana parte del elenco regresó, parte del elenco regresó a grabar, ¿verdad? Y la otra parte del elenco y la producción, que había solicitado vacaciones porque habían terminado días después de una primera parte del talento, bueno, pues el próximo 11 de enero ya se reintegran, ya para estar al 100% en las grabaciones. A la telenovela le falta todavía, me parece que un mes más o menos, de grabación, ¿verdad? Y bueno, pues se preparan para esta etapa final. Y por otra parte, me estaba fijando, compañeros, en redes sociales, que pues también el público que sigue esta telenovela, producción de Ignacio Sada, está un poco impaciente porque hoy se transmite el capítulo 45 y hasta ahora la pareja protagónica pues no se ha dado un beso, digamos que no, todavía no se da ese primer encuentro, ¿no?, entre los personajes protagónicos y la gente se queja un poquito de eso, ¿no? Como que en ese tema pide un poquito más de velocidad, compañeros. Oye, Joel, ¿y tuvieron o no tuvieron COVID los protagonistas, Michelle Renaud y Danilo Carrera? Que esa es la nota que a mí me había dado la fuente, ya no supe si tuvieron o no tuvieron COVID. Mira, lo que me dicen es que al parecer uno de ellos sí, pero no me precisan si fue Danilo o fue Michelle, ¿no? Pero parece que uno de ellos sí. Porque las redes sociales efectivamente estuvieron hasta Navidad y ya después no subieron nada. Yo no sé si... A mí me dijeron que los dos, pero ese día me falló mi fuente porque también era la misma fuente que me dijo lo de Imperio de Mentiras y ya ves que era impreciso porque Imperio de Mentiras ya había terminado de grabar, como tú dijiste, y no lo que me habían dicho a mí. Pero realmente Michelle Renaud, la última publicación que tiene es del 25 de diciembre, lo cual me indica que sí hay por ahí un indicio de COVID. Claro, porque ella es muy activa en redes sociales, ¿estás de acuerdo? Y también Danilo Carrera, su última publicación es de hace una semana. Y ellos, los dos son muy activos en redes sociales. Y a mí lo que me dijeron es que los dos estaban aislados. Probablemente uno se enfermó y el otro se tuvo que aislar, Joel. Claro, claro, como medida precautoria. No, bueno, vamos a ver qué ocurre. Insisto, según lo contemplado, el lunes ya todo el elenco está grabando y vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de ese momento, Flor. Muy bien. ¿Qué nos falta, Analu? ¿Algún chisme que te quede en la bolsa? Ay, pues yo, un chisme que muy referente a redes sociales, a personajes de redes sociales, pues fíjense que el día de ayer se hizo un programa especial que conduce Carlita de Jeans, que se llama Pinky Promise, y era un programa pagado en donde invitaron a varios personajes, entre ellos Pepe y Teo, que son súper conocidos. Aparte son súper iconos de la comunidad de aquí en México y son súper conocidos en redes sociales. Y también invitaron a Las Pérdidas. Pues entre las pérdidas estaba Kimberly, la más preciosa, pero en ese programa, Flor, como que se sirven sus copitas. Entonces empiezan a tomar, a tomar, a tomar, y como que la pierden. Pues no pareció ahí que se empezaron a agarrar con Kimberly, la más preciosa, y hasta la pobre Carlita salió embarrada, que le contestaron al aire. Todavía la invitada, después de que el programa era apagado, o sea, la gente tenía que apagar el streaming para poder verlo, pues todavía se salió del programa, como supongo que si era apagado, a ella también le iba a tocar una partecita. Pues ahí ese personaje dijo que le habían faltado al respeto en el programa, que estaba muy indignada, que por eso se había enojado también con la conductora, y que estaba muy molesta, porque le habían dicho que no estaba borracha, que estaba borracha. Decía que sí estaba tomada, la verdad. Pero no como para no darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Tú estás en un taparrancho, Claude? Digo, pues, Claude, perdón, Claude es mi marido. Perdónenme. Claude, se anuncia, de hecho a Claude le dicen Flor a veces, como su nombre es francés, pero bueno, se me anuncia a un taparrancho en pleno en vivo, que la verdad son esos contenidos que son muy divertidos, pero pues cuando son en vivo, pues pierden todo el control para que vean que la televisión tradicional, como la llaman, que pues es televisión actual, pues tiene sus cosas bien hechas y sus procesos, ¿no? Pues por ahí si lo quieren ver, pues ya está en redes sociales la pelea y donde le hacen el desaire a Carlita de jeans, le quitan la mano muy feo y le contestan muy feo y la otra se fue quejándose. Bueno, un drama, pero la gente ayer estaba armando todo un San Quintín en redes sociales y colocó el hashtag de Kimberly, la más preciosa, después de ese evento pagado. Ándale, ¿y esto cuándo fue? ¿Vacaciones? No, esto fue el día de ayer y aparte le va muy bien al programa de Carlita, le va muy bien el de Pinky Promise, porque tienen más de un millón de suscriptores en su canal, le va re bien, o sea, monetiza muy bien y ese programa en especial era un programa en donde tú tenías que comprar los accesos, eso es lo que estaba muy molesta a la gente, y entonces pues se armó todo un dividirete, porque tú sabes cómo son las nuevas figuras que se crean en redes, que todos se contestan por medio de redes sociales, entonces una sube el video, el otro le contesta, ya. Mala copiaron, Analu, mala copiaron. Y se llamaba Rosca de Reinas, el programa, porque era alusivo, evidentemente, pues a... El Pucar de Reinas. Exacto, no, y aparte a la gente de la comunidad gay, a Pepeiteo y a Las Pérdidas y pues todos estos personajes que son parte de la comunidad gay, por eso le dicen Rosca de Reinas, las podían feminizar, las podían mujerear, vaya. Efectivamente, bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo, mi Gabo, ¿hay algo para el fin de semana? No, no, todo está muy tranquilo, bueno, lo que nos va a tocar con guardia, ah, sí, en el aeropuerto. Rapidísimo, Flor, nada más, en una semana es el Día del Compositor, el próximo viernes, y ahí es donde la Sociedad de Autores y Compositores va a homenajear a Armando Manzanero, y van a hacer todo a través de Facebook, y bueno, estarán muchos compositores alrededor de este evento, ¿verdad? Así que pues ya estaremos contándoles, eso será en una semana. Gracias, Joel, hasta la próxima semana. Buen fin para todos. Gracias, Gabo. Chao, te quiero, jefa, los veo al ratillo. También. Bien, gracias, Analu. Bye. A ustedes, nos peleamos ahora el domingo, agárrense. Así es, el domingo los esperamos en nuestro programa de televisión por Telefórmula, a las cuatro de la tarde, Joel, Analu, Gabriel y una servidora, y les invito esta tarde, a las cinco de la tarde, el primer en vivo en el canal de YouTube, ahí los espero con todas sus preguntas, para chismorrear juntos completamente en vivo, desde mi casa en el canal de YouTube, así que quien se pueda, ahí los espero. Gracias al ingeniero Iván en la cabina, se quedan con el padre José de Jesús Aguilar. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Gracias. 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 Gracias.